¡Qué bien! Llegó Juan Pablo García a robar esa pelota con Ramón Morales, ¿eh? Y la está ganando y se mete al área y pide de piño, le queda de piño, tijera, ¡gol! 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 ¡Golazo! ¡Venga de piño! ¡Gol con causa! ¡Gol rojinegro! ¡Tremendo rober de piño esta noche! Queda para la fotografía esta estampa futbolera, desde cómo robó el balón Juan Pablo García, hasta este servicio y la forma como la prende de piño, Osvaldo mejor se ríe y acepta lo que hasta el momento es la victoria rojinegra, Juan Pablo Romero. Así es, porque estamos ya en la recta final del partido, ¡qué gran gol de los rojinegros del Atlas! Un Guadalajara que estaba echado al frente, que tenía prácticamente a todos los hombres al frente, prende, pierde Ramoncito Morales la pelota. Y de ser también preciso, el primer gol cae quizá con un poquito de suerte, pero el segundo es una jugada muy bien elaborada. ¡Cuidado! ¡Se va de piño, mano a mano, de piño, de piño, tira, ¡gol! ¡Gol! El clásico tapatío, 3 a 1 en el Jalisco, Juan Pablo Romero. Mira, este es el riesgo, dejar a Robert de Piño con solamente un defensor. Ahí recibe de espalda, se quita con mucha facilidad al Maza Rodríguez, enfrenta a Osvaldo con tranquilidad, cabeza fría y mucho corazón, así define Robert de Piño. Osvaldo desesperado, Chivas escribió su historia, me parece que desde la primera parte. Ha salido la furia a la cancha con energía de una avalancha, marcando el campo con el balón. Ese es mi equipo y es un ciclo, cuando la porra lo vea salir, la ola se dejará venir. Nadie a los zorros puede parar, cuando el estadio empieza a gritar. Furia, furia, furia rojinegra. Llevo la furia. Llegó la porra roja y negra Desde Jalisco a toda la tierra Son mis colores, una ilusión Roja y hielo de corazón Compiendo redes, haciendo voles Pa' la gambeta son los mejores Todas las porras de alrededor Saluden al futuro campeón Furia, furia Furia rojinegra Furia, furia Furia rojinegra Furia, furia Furia rojinegra Furia Llegó la furia Checo la furia Checo la furia Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Checo la furia Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!